Los temas, el comercio internacional, el comercio analizado desde el punto de vista de Valeria Moy, directora general de México. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás, Valé? Muy bien, ¿y tú, Héctor? Bien. ¿Cómo empiezas este año convulso y revuelto? Pues mira, el día de hoy, con una noticia terrible, ¿no? Además de la parte económica, pues esta sorpresa que nos llevamos como sociedad, lo ocurrido en Monterrey, que pues nos deja ahí un grandes pendientes en todos los sectores, ¿no? En todos los sectores. Terrible, ¿no? Te deja mucho que pensar de qué está pasando en este... ¿Qué está ocurriendo? No en este país, es en esto que estamos viviendo, ¿no? No, no, no. Pero ahora México no está exento. Si antes creía, ah, eso pasa en Estados Unidos. Eso pasa en Estados Unidos, ¿no? Eso pasa en la Unión América. No, ya pasó. Ya pasó en México. Y bueno, la verdad es que a todos los que tenemos hijos eso nos cala en lo más profundo de nuestro ser. Muchísimo. Sin duda alguna. Bueno, ¿qué hay? Cambiemos de tema. Cambiemos de tema. Vamos a hablar de comercio. Como estarás muy al tanto, en estas fechas, en estos meses, hemos oído hablar de comercio, hemos oído hablar de los ataques al libre comercio. Continuamente lo oímos y lo seguiremos oyendo, ¿no? Todo el mundo espera que a partir de este 20 de enero, cuando tome protesta el nuevo presidente de Estados Unidos, las aguas se empiecen a calmar, no en el sentido de que las cosas se van a poner mejor, sino en el sentido de que va a disminuir un poco la incertidumbre que hasta hoy, miércoles, tenemos todos, ¿no? Sin embargo, uno de los ataques continuos y más contundentes que hemos visto en las campañas, en el discurso del nuevo presidente, bueno, del presidente electo de Estados Unidos, va encaminado al libre comercio. Y en ese sentido nos afecta directamente, ¿no? Porque México es un país que vive del libre comercio. Hasta ahorita hemos pensado mucho esta idea de que vivimos del petróleo, ¿no? Como que quizás en nuestras generaciones nos dieron eso en el colegio, nos enseñaron que el petróleo corre por nuestras venas. Y en realidad lo que... Que era la gallina de los huevos, ¿verdad? Era la gallina de los huevos. En realidad lo que le da vitalidad a nuestra economía es el libre comercio, ¿no? Como sabes, tenemos una enorme disparidad en el crecimiento de nuestro país. Hay estados que crecen a unas tasas envidiables. O sea, siempre que hablamos de que no crecemos y demás, nos olvidamos de que hay estados que crecen a tasas de doble dígito, ¿no? O sea, tasas que son verdaderamente envidiables. Ahora, ¿por qué crecen esos estados? Esos estados crecen porque están profundamente vinculados al libre comercio. Y hoy en día estamos viendo uno de los ataques más fuertes a nivel mundial frente al libre comercio. Casi, casi que mencionar la palabra comercio es un ataque, ¿no? Hoy en día se percibe como una mala palabra hablar de comercio o hablar de TLC. Cosa que es muy preocupante para una economía como la mexicana, ¿no? México es la economía, la treceava economía que más exporta a nivel mundial. Las que más exportan son China, Estados Unidos y Alemania. Y somos la onceava economía que más importa después de Estados Unidos, China y Alemania, ¿no? De las mismas economías grandes en términos de comercio internacional. En este sentido, al estar en el lugar trece y en el lugar once, México juega un papel fundamental en términos de comercio. Y hoy en día estamos viendo uno de los ataques más importantes al comercio que hemos visto. Y en este sentido, ¿estamos repasando las gráficas que nos mandaste con la información? Este es un tema bien importante, ¿no? Porque hemos oído continuamente que el presidente electo de los Estados Unidos habla del déficit comercial que tiene Estados Unidos con México, ¿no? El déficit comercial que es exportaciones menos importaciones. Y a lo cual Donald Trump dice es el peor tratado, que esto es genial, ¿no? Es el peor tratado de la historia de la humanidad por los siglos de los siglos amén que se ha firmado en el mundo, es el que tiene el TLC, ¿no? Y en realidad a la hora que ves los números, dices, bueno, el déficit comercial que tiene Estados Unidos con México es de únicamente, entre comillas, 8.7%, ¿no? Mientras que China tiene un 47.2%, Japón tiene un 9.2%, Alemania un 8.8%. Es decir, nos agarró de culpables nada más porque les resultábamos cómodos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Nos agarró de su puerquito. Porque en realidad no es que con nosotros tenga el mayor déficit comercial ni que se deba al Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos, esto es bien importante, Estados Unidos tiene déficit comercial porque tiene un problema de ahorro, ¿no? Y aquí es una cuestión muy de economía, de dónde finanzas la inversión de una economía. Y la puedes financiar del ahorro de la gente, del ahorro del gobierno o del ahorro externo. En Estados Unidos hay un déficit del ahorro. La gente, o sea, la gente no ahorra en términos generales, la gente se endeuda, como es muy común oírlo. El gobierno tiene un déficit público, es decir, el gobierno se endeuda también. Entonces, ¿de dónde tiene que salir la inversión del país? Pues tiene que salir del ahorro externo. Y el ahorro externo representa un déficit comercial. Entonces, Estados Unidos, casi, casi por cuestiones contables, tiene que tener un déficit comercial. No solo tiene un déficit comercial con nosotros, tiene un déficit comercial con muchas economías, ¿no? Entre ellas China, Japón, Alemania y desde luego con nosotros. Nosotros nos volvimos el enemigo de preferencia, pero bueno, como podríamos ver con las cifras presentadas hace un momentito, no somos el país con el que tienen mayor déficit. Sin embargo, somos el enemigo por elección. Pues nos estamos convirtiendo casi, casi, casi en el enemigo público número uno de los Estados Unidos con este discurso. Pero como tú mencionaste, después del viernes habría un poco de claridad. Porque incluso viendo los medios norteamericanos, también ellos están en la incertidumbre. Mira, la verdad es que ahorita todo el mundo pregunta, ¿cuáles son las perspectivas? Cualquiera que te diga unas perspectivas. Está mintiendo. Pues más que está mintiendo, está haciendo supuestos muy apresurados. Sí, está siendo aventurado. Porque hay demasiadas cosas en el aire, hay demasiada desentidumbre, demasiada volatilidad. No sabemos, la realidad es que no sabemos qué va a pasar. Porque con esta persona no sabemos qué va a pasar. O sea, cualquier día se amanece y tuite algo y eso cambia toda la política, ¿no? Y le va mal al peso, etcétera. Le va mal al que pase en su camino. A ver, aprovechando tu presencia, Valeria, me gustaría conocer tu opinión. De lo que se está discutiendo y analizando allá en Davos, en donde se reúnen, como tú sabes, y nuestro auditorio, pues una cantidad importante de hombres que manejan los hilos finos de la economía del mundo y en determinadas naciones o en sus naciones correspondientes. Y que, por cierto, pues China está haciendo llamados, es decir, en donde se está resaltando la importancia del libre comercio, haciéndole también una llamada de atención al señor Donald Trump. ¿Esto cambiaría algo? ¿Están haciendo estos llamados como llamados a misa? ¿Tú crees que vaya a haber algo positivo de esto? Es curioso, ¿no? O sea, que China esté llamando a la apertura comercial. Así es. Es, a mí me parece una cuestión genial. O sea, que China salga, que el presidente chino salga a defender el libre comercio, quiere decir que está a favor de la globalización, es algo muy curioso en estos tiempos. A ver, ¿qué pasa en Davos? En Davos normalmente tenemos un debate de ideas, un debate interesante. Siempre hay cuestiones novedosas. El año pasado era la revolución industrial. Hoy estamos hablando de comercio, liderazgo. Creo que siempre son cuestiones interesantes. Desafortunadamente, creo que algo que pasa con Davos es que el discurso se queda ahí, ¿no? Y quizás permea en ciertas élites, pero es difícil que permee más abajo. Y eso es complicado. Yo creo que hoy en día vivimos una época muy complicada para el libre comercio, muy complicada para la globalización. Y eso creo que ha resultado de muchas cosas. Por un lado, no se han dado, sí se han dado beneficios del libre comercio y de la globalización, que a veces son difíciles de cuantificar, pero no tengo ninguna duda de que se han dado. Y como en cualquier cosa siempre hay ganadores y perdedores. Creo que el énfasis se ha puesto mucho en los perdedores, ¿no? Y no hemos sido tan eficientes al mostrar a los ganadores. Creo que eso dificulta la conversación, ¿no? Sin embargo, yo creo que el libre comercio ayuda. Creo que uno tiene ventajas al producir ciertas cosas y creo que las deberíamos aprovechar. México está en una situación muy delicada. Creo que es un momento muy delicado para el país. 2017 es un año que va a ser crítico y mucho de lo que hagamos dependerá de la actitud que tomemos a la hora de negociar. Con ese mensaje nos quedamos, ¿vale? ¿Dónde se te consulta? En arroba México como vamos o en www.mexicocomovamos.mx. Muy bien, te seguimos. No solamente en esas redes, sino también en tus publicaciones en el financiero. Por supuesto, los miércoles en el financiero. Hoy en el financiero hay una. Hoy mismo.